Vamos a seguir el razonamiento de un analista militar que se llama Tom Rogan. ¿Quién es Tom Rogan? Tom Rogan es un analista militar que escribe, entre otros medios, para The Washington Examiner. Bueno, Tom Rogan dice, si el ejército estadounidense hace a los cárteles lo que el conjunto de operaciones especiales le hizo a Al-Qaeda entre 2006 y 2009, con incursiones nocturnas, contraoficiales de medio rango y nivel alto, con una eficiencia despiadada, probablemente ocurrirán dos cosas. El personal de servicio estadounidense resultaría herido o muerto y los cárteles contraatacarían en suelo estadounidense. ¡Todo una pesadilla! Comillas de Tom Rogan. La brutalidad de los cárteles se compara directamente con las de ISIS. El cártel Jalisco Nueva Generación abraza la violencia casi psicópata. Por ejemplo, no limitarán su guerra a los policías, políticas y periodistas. Matarían a niños y familias. ¿Eh? ¿Qué tal? Frente a este caos y baños de sangre, Tom Rogan sugiere que, comillas, una mejor estrategia, dice, podría ser que el presidente Biden emita un dictamen de acción encubierta contra los principales cárteles mexicanos. Eso, añadiría, permitiría a la CIA, en particular a su aparato paramilitar, intimidar, chantajear, secuestrar y matar en secreto a una variedad de políticos mexicanos corruptos, oficiales de carteles y sus facilitadores, y culpar de estas acciones a otros carteles, alimentando así las luchas internas. Habría, efectivamente, sugiere Rogan, riesgo para los oficiales de la CIA involucrados. Sus colegas han enfrentado peligros extremos durante operaciones no reveladas en México en los últimos años. El impacto de una campaña liderada por la CIA también sería más limitado, al menos en el corto y mediano plazo, en comparación con un despliegue militar. Aún así, el efecto podría ser significativo, o esto produciría una presión descomunal sobre los cárteles con un velo de negación estadounidense y una menos probabilidad de retroceso interno. Es decir, lo que está sugiriendo Tom Rogan es que en lugar de ejercitar, utilizar al brazo militar, que eche mano de la CIA y sus operaciones encubiertas. ¿Saben a dónde nos llevaría esto? ¿Saben a dónde nos llevaría esto? A las operaciones encubiertas que la CIA, por ejemplo, perpetró en Irak y en Afganistán. Y ya sabemos cómo maneja la CIA sus operaciones encubiertas. ¿Quién no se acuerda, por ejemplo, de las imágenes de la cárcel de Abu Ghraib en Irak? Donde decenas de civiles, a veces confundidos, inocentes o no inocentes, eran torturados. Las imágenes que se conocieron de Abu Ghraib, donde la CIA llevaba, en las llamadas operaciones de rendición, llevaba a los ciudadanos que muchas veces eran inocentes y los torturaba. Otros más eran trasladados a Guantánamo y otros más a prisiones clandestinas en países, por ejemplo, como Bulgaria. Entonces, ¿se imaginan las operaciones de la CIA penetrando territorio mexicano, capturando a personal quizá de los carteles, quizá civiles, con operaciones de tortura para extraerles información? La pregunta es, después de la experiencia de Irak y Afganistán, por cierto, donde yo estuve y me consta la violación de derechos humanos, ¿ustedes creen que el gobierno de Estados Unidos se atrevería a pagar esta elevada factura de imagen? ¿El país que siempre dice quiénes violan los derechos humanos y quiénes no, se atrevería a incursionar en México, que es un aliado, para torturar a su gente? ¿El gobierno de México, el pueblo de México resistiría esto? ¿Lo permitiría? Esa es una pregunta que tendrían que hacerse seriamente los congresistas de Estados Unidos. Yo creo que, no creo que Estados Unidos, bajo Biden, tenga el estómago para autorizar este tipo de autoraciones. Pero, vamos a ver, vamos a seguir con este ejercicio.